Hola, muy buenas, babbiteras, babbiteras, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. Hoy en concreto vamos a aprender un método más y va a ser el método charat. Pues bien, ¿qué hace el método charat? Pues bien, el método charat lo que hace es escoge el carácter que nosotros queramos de una cadena. Es decir, si nosotros queramos coger el carácter número 5, pues en este caso el charat nos va a coger el método 5 y nos lo va a devolver. En este caso sería .charat. Pues bien, ahora simplemente vamos a coger y vamos a crear nuestro main, psvm, como ya sabéis, y simplemente vamos a crear una cadena. Como bien sabéis, string, cadena, y va a ser igual a, y en este caso pues vamos a coger y vamos a escribir una cadena que va a ser Hola, bienvenidos a mi canal. Para todos aquellos que estén aquí por primera vez. Ahora bien, queremos escoger por ejemplo el carácter E. Es decir, sería el carácter número, en este caso empezaremos por el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Pues simplemente tendríamos que poner lo siguiente. Vamos a poner un show y vamos a poner cadena, punto. Aquí como veis, ¿vale? Ya por defecto, porque es el primero que aparece y por orden de correlativo, desde la hasta la Z, aparece el método charat. Y te dice, en este caso, que retornará en este caso el valor especificado dentro del índice. Es decir, el valor que nosotros le demos. Si nosotros ponemos por ejemplo el valor número 8, en este caso, pues como hemos dicho, nos va a devolver like. Si nosotros ahora cogemos y imprimimos, como veis, nos va a devolver like. Ahora bien, imaginémonos que estamos en un supuesto y queremos introducir un nombre. Pues simplemente ponemos scanner. SC va a ser igual a new scanner system.in. Vamos a dificultarlo un poco. Vamos a importar en este caso nuestra clase scanner. Aquí la tenemos. Ahora únicamente vamos a poner introduce una cadena. Hasta aquí todo correcto. String cadena, que va a ser igual a, en este caso, sc.nextline. Pues bien, ¿qué hemos hecho aquí? Pues simplemente hemos cogido y hemos pasado por teclado que introduzca una cadena, porque nos lo está pidiendo en este caso el programa, y nosotros la vamos a introducir por teclado. Hasta aquí nada nuevo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a poner lo siguiente. Vamos a coger y vamos a poner ¿Qué elemento? Aquí está, ¿qué elemento de la cadena deseas escoger? Y ahora vamos a coger y vamos a poner int, elemento va a ser igual a sc.nextint. Y en este caso lo que vamos a recoger es el elemento que nosotros queremos de nuestra cadena. Es decir, ahora únicamente nosotros pues tenemos que coger y hacer lo siguiente. Vamos a coger y para que lo veáis paso a paso vamos a guardar, vamos a imprimir. Introducimos una cadena que va a ser, hola, bienvenidos a mi canal. Y ahora te voy a decir, ¿qué elemento de la cadena deseas escoger? Pues ya ponemos el que nosotros queramos, por ejemplo el 3. Y aquí se nos acabaría el programa. ¿Por qué? Porque todavía no hemos introducido el método charat. Pues bien, ahora simplemente debemos de coger y hacer el mismo procedimiento. Vamos a poner un sub y vamos a poner el elemento. Y ponemos elemento. Concatenamos. Escogido. Es. En este caso. Vamos a seguir concatenando. Vale, perdón, aquí hay un fallo. Ahí está. Elemento. Ahora sí. Escogido. El elemento. Corresponde. A. Perdonen por la interrupción. Elemento escogido. En este caso, el que nosotros queramos. Corresponde a. Y en este caso, pues simplemente. Debemos de poner. En este caso. Cadena. Punto. En este caso ponemos charat. Y le pasamos el elemento. ¿Vale? Es decir. En este caso. En vez de introducir un número cualquiera. ¿Vale? Para no ir contando. Pues simplemente lo vamos a. Vamos a recoger en este caso. Esta variable de tipo entero. Y simplemente la vamos a pasar aquí como parámetro. De nuestro método. Pues bien. Ahora simplemente vamos a coger y vamos a hacer una demostración. Le damos a control S. Guardamos. Clic derecho. Le damos a run file. Vamos a introducir una cadena que va a ser. Hola. Soy. Back. Back. Bien. Hasta aquí todo correcto. ¿Qué elemento de la cadena desea escoger? Vamos a suponer que queramos coger la B. En este caso. Si paramos a contar. Sería el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sería el décimo, ¿no? Pues simplemente cogemos el 10. Lo seleccionamos. Y nos va a decir. El elemento de 10 corresponde a. Y en este caso. Nos hemos equivocado aquí. Vamos a hacer. Vamos a hacer ahora absolutamente lo mismo. Hola. Soy. BackB. Queremos el elemento número 10. Y el elemento número 10 corresponde a la letra B. Igualmente. Si pasásemos en este caso. Por ejemplo. Aquí. Como veis. El 10. En este caso. Pues. Si nos ahorramos esta línea. Nos ahorramos desde aquí hasta aquí. Pues simplemente. En este caso. Vamos a coger. Y vamos a quitar. Elemento escogido. Vamos a poner aquí. Vamos a quitar esto. Elemento escogido. Corresponde a. En este caso. Introduce una cadena. Hola. Bienvenidos a mi canal. Y en este caso. El elemento número 10. Sería. Si no me equivoco. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La V. Muy importante. El tema de los espacios. Recordar que los espacios. Cuentan como elementos. Dentro de nuestra cadena. Así que bien. Ahora simplemente. Si cogemos. Y. Le damos. En este caso. Pues corresponde a la V. Como hemos dicho anteriormente. Así que bien. Espero que os haya quedado claro. No olvidéis preguntarme. Cualquier duda que tengáis. Bien sea por Facebook o por el canal. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por todo.